El día de hoy voy a hablarte de la dosis pediátrica de la hidrocortisona. Aquí, ahí está, de la hidrocortisona, es decir, bueno, viene en una presentación de 250 miligramos por 2.000 litros, es decir, viene en una ampollita de 2.000 litros donde está diluido 250 miligramos del medicamento. Muy bien, con todos esos datos, ahora lo que vamos a poner, para el ejemplo, que estuviéramos con un niño de 5 kilos. Ahí está, un niño de 5 kilitos. Entonces, ya podemos empezar a trabajar. Para esto, hay una fórmula que ya es mucho más sencilla. El resultado sale en mililitros, es decir, en la cantidad de líquido que le vamos a dar. Entonces, nosotros vamos a sacar lo siguiente. Dosis por peso por el diluyente entre la concentración. Entonces, es muy sencillo. ¿Cuál es la dosis? La dosis es 10 miligramos. Entonces, ya empezamos a reemplazar. Acá ponemos 10. Por el peso, ¿cuánto pesa? 5 kilos. Por el diluyente. El diluyente es esto. El diluyente aquí es esto. Los dos mililitros. Entonces, ponemos por 2. Entre la concentración. La concentración del medicamento es 250 miligramos. Esta es la concentración. 250 miligramos. Entonces, sería entre 250. Y ya prácticamente tenemos todo hecho. Simplemente hacer la operación. Vamos a multiplicar 10 por 5. Sería 50. Por 2. Sería 100. 100 entre 250. Entonces, voy a sacar mi calculadora. Sería lo siguiente. Sería 100 entre 250. Sería 0.4. Repito. Lo que nos sale aquí ya está en mililitros. Es decir, a este niño de 5 kilos, correcto, de esta ampollita de 2 mililitros, para administrarle su dosis, se le va a poner solamente 0.4 mililitros. Y ya está en mililitros.